Un potrero forjó, una zurda inmortal Dicen que escapó de un sueño, en casi su mejor galleta Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje Sin demasiado ropaje Que a los poderosos reta y ataca a los más villanos Sin más armas en la mano, indiesa en la camisa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!